Para que puedas vender, te traigo roscas de reyes. De un kilo de harina te salen tres. Misira, lo primero que vas a hacer es mezclar la harina con la sal. Mezclalo muy bien, eh. Y ahora le agregas todos los ingredientes, menos la manteca. Vas a formar una masa. Te va a quedar la masa un poco densa, pero no te preocupes, porque ahora le agregas la manteca. Y acá con mucha fuerza y mucha paciencia vas a amasar como unos 15 minutos. Tapas y reservas hasta que triplica el volumen. Para la crema pastelera, vas a mezclar todos los ingredientes y vas a llevar a fuego hasta que espese. Por último le agregas la vainilla, tapas y dejas que se enfríe. Luego la masa la vas a desacificar, dividir en tres, vas a hacer rectángulos y le podés poner relleno de lo que quieras. Yo le puse dulce de leche o me brillo, o simplemente nada. Enrollas como un pionono, lo pones en el molde y aplastas. Le agregas la crema pastelera, las cerezas o lo que quieras. Espolvoreé con un poco de azúcar, dejé que duplique el volumen y luego la llevé al horno. Temperatura mínimo, más o menos una media hora. En el piso del horno poné una bandeja con agua y dejála toda la cocción. Decoré con azúcar en grana que ya te enseñé a hacer.